¡Norman! Hola, soy Norman. ¿Vas a perder el autobús otra vez? Estoy aquí pensando en ideas para la presentación de ciencias. Perder el autobús. Puede que la haga sobre los satélites, o sobre la ocupación de otros planetas, o sobre pruebas que demuestran que los extraterrestres existen. O puede que la haga sobre Charlene. ¿Norman? Es la chica que me gusta. ¿Te encuentras bien? Estás un poquito raro. Creo que voy a hablar de la vida en otros planetas. Sí, porque creo que los extraterrestres son los únicos que pueden solucionar el lío en el que hemos metido al planeta. Los extraterrestres son súper inteligentes. ¿Habéis leído algún cómic sobre alienígenas tontos? Parece orgánico. ¡Vaya! ¡Qué pasada! Espera, ¿estáis dentro de mi cabeza? Chico, relájate. No estamos aquí para hacerte daño. Aunque la pregunta principal es... ¡Vamos, sube! ¿Podrán ayudarnos los extraterrestres cuando lleguen? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿No recuerda a alguien que conocemos? ¡Soltar! ¿Doltar? ¿Foltar? ¡Cállate! ¡Será mejor que alguien me explique esto! ¿Estás volviendo loco? Estoy seguro de que hay vida en otros planetas. Te lo estás tomando demasiado pecho. Pero es que... Se te está yendo la pinza, Norman. Nos vamos contigo. Sí, quién sabe. Puede ser divertido. Sí. Profesores locos convertidos en zombies psicópatas que se apoderan del planeta. Alguien tiene que grabar eso con su cámara. Chicos, lo vais a flipar en colores. Muy bien. ¡No! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.